Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 4 de Mario Kart 8 Deluxe de Nintendo Switch Bienvenidos chicos a esta gran serie y vamos a continuar con lo que dejamos el día de ayer Bueno chicos, hoy día vamos a hacer una cuarta copa de este gran juego Lleno de emoción y de mucha proyección gráfica Realmente, como siempre lo digo, a mí me emociona pasar este juego De la manera completa y disfrutar de cada uno de sus escenarios Así que hoy día vamos a hacer un escenario más Estoy grabando seguido del día de ayer Por eso si aún no puedo hablar muy bien es porque todavía tengo esta herida en la lengua Pero eso no nos va a detener para traer grandes episodios Así que el día de hoy también voy a hacer otro personaje que tenía pendiente Quiero avisar desde ya que el día de hoy, en el episodio 4 Y mañana también voy a hacer otro personaje que tengo pendiente Pero sé que lo han pedido muchos Entonces a partir de mañana voy a considerar los comentarios que me han puesto en la caja de comentarios Y a partir del episodio 6 ya arrancamos con todo Con cada una de sus propuestas Así que el día de hoy voy a hacer otro personaje pendiente Que es el Rei Bu Y vamos a ver qué carro es bloqueado ahora Autonave Interesante Se ve Sí, pues prácticamente como un barco Una nave o algo así, ¿no? Bien curioso Esta vez vamos a usar Parece que estas ruedas recién han desbloqueado La ancestral Vamos a usarla Y esta vez vamos a usar este planeador A ver qué tal me va con esa combinación Hoy día vamos a hacer entonces La Copa Plátano Que tiene el desierto seco seco Prado Rosquilla Pista Real Y Jungla Donkey Kong Cuatro niveles de nostalgia De distintas sagas, ¿no? La Game Q Super Nintendo Nintendo 64 Y tres de ese Así que vamos a darle entonces Muchas gracias al apoyo que le están dando a la serie De verdad Emociona saber que Puedo traer estos episodios Y de la manera que a mí me gusta Y sé que puedo contar con el apoyo de todos ustedes Porque yo sé que ustedes también lo disfrutan Y son parte de esta serie Con sus comentarios, sus sugerencias, opiniones Y participaciones Así que chicos Vamos a empezar entonces a darle El episodio 4 Empieza el día de hoy A disfrutar De esta gran saga Que realmente me genera mucha Mucha emoción Traerla aquí en el canal Empezamos con el desierto seco seco El semejante sol Ah, su madre Miren esos gráficos Miren esas palmeras Realmente esto ya es una cosa de locos De verdad Una cosa de locos De verdad Vamos a acomodarnos los lentes Y vamos a empezar con el ground Kim Bu Vamos Arrancamos Empujaré a todos Vamos a hacer una huelga Así nomás Tranquilas Y luego Hacemos derrape De paso que agarro las monedas Ahora el conocimiento del lugar Muy bonito Muy bonito Muy bonito chicos Yo sé que los que Ya tienen este juego Lo tienen desde hace tiempo Lo habrán disfrutado Como no tienen idea Así que vamos Vamos a conseguir esta proeza Uy Caparazón rojo No pasa nada Monedita Una bomba Mira me acuerdo que en la game Uy Acá en la game Era un hueco creo No había ese Efecto No, no había nada Era otra cosa creo Si no me equivoco Ah, dije que no iba a ser derrape UC1 Jeje Miren Miren que paisaje Ya está Vamos Ahora si vamos a aplicar Un poco de derrape En este sitio No, de verdad En todos los episodios Voy a decir lo mismo Pero que magistral Se ve todo Au Que agresión Pero ya ni los veo Ese caparazón rojo Debe avanzar Bastante Bastante Debe avanzar Pero agregamos monedas Por aquí Hubiera podido ir Por el otro lado No, ya En la última vuelta Voy por el otro lado No hay problema No hay problema Vamos nomás Acá era diferente En la game Pero bueno Siempre es bueno Meterle un Toque nuevo No un detalle Algo así Pues Que haga que el juego Tenga una diferencia Pues Ahora ya está La recta final Oh mira Se podía ver El panel Desde atrás Que bueno Nunca lo había Probado Vamos Sin pedir permiso A nadie Esta pista Es muy Me da risa Porque esta pista Es muy desértica Pero al fondo Hay agua Seguro lo han querido Alucir como un espejismo Algo así Claro que acá no es espejismo Pero algo así Lo han querido hacer Creo A ver si voy por arriba Uy mira Rayo en el último momento Y de mis 10 moneditas Solo me quedan 7 A ver Acá puedo subir O no llegué Es porque estoy chiquito Si hubiera estado grande Si la hacía La lástima Ni modo Me quitaron mis últimas 3 monedas Esas cosas pasan Pero ya está Los primeros 15 puntazos Un nivel excepcional Esas Esas Captures me hacen recordar Un Pokémon Muy bonito Muy bonito De verdad Mis 10 puntos A este nivel también A todos en realidad No dejo de quedarme Maravillado Con cada uno De estos escenarios De verdad Que sí Vamos a la segunda Entonces A ver que me toca Ahora Prado Rosquilla De la Super Nintendo No recuerdo Este nivel De la Super Nintendo Pero se ve Monstruosamente hermoso De verdad Que detalle Esto del Full HD Me vuelve loco Vamos a darle Entonces Vamos con todo 3 2 1 Ya Vamos Hay Yoshi Ahí a la izquierda Toad a la derecha Ahí hay un Yoshi Con un Toad Interesante ¿No? Y cada uno Del color Los dos Del mismo color Yoshi rojo Con Toad rojo Yoshi amarillo Con Toad amarillo Que arte De verdad Que arte De fuego Vamos Nomás Y ahí hay uno Verde Creo que era ¿No? Bueno Ahí habían Sí De distintos Colores Ah Que hermoso De verdad Así como ayer Ah Rayazo Así como ayer Les pregunté Cual era su pista Favorita De este juego Su pista Favorita De este juego Quisiera saber Cual es La pista Que menos Le gusta De este Mario Kart 8 Deluxe Pueden dejarlo En la caja De comentarios Para conocer Más de ustedes Y de sus gustos Vamos Está haciendo Todo bien Tranquilo Vamos a agarrar Esto Para agarrar Velocidad Hoy creo Que sin querer Voy a alcanzar Alguien De verdad Los niveles 50 son tan lentos Nunca tanto Creo A ver Y hasta Tengo el megáfono Ah Querías tirarme Ese plátano ¿No? Alguien se fue Con el Bitbala No llegué A divisar Quien era Sal de acá Uh Es la primera vez Que activo Este Este Megáfono No sé si así llamarlo Contra el caparazón azul Algo muy novedoso Que también trajo Este juego Bueno El Mario Kart 8 Interesante Ya está Digamos que ahí Facilitan La posibilidad De librarse Del caparazón azul Del que tanto He sufrido En otros juegos Acá como que hay una posibilidad Más amplia De poder liberarte De él Así que interesante Interesante Vamos a la siguiente pista Plim Plim ¿Qué es? Ya no me acuerdo Ah La pista real De la Nintendo 64 Este es el nivel En donde me acuerdo Que en Nintendo 64 Me metí al castillo De la Peach Y quería investigar A ver si había un secreto Claro que no Nunca hubo nada Pero De niño Siempre tuve eso No sé quiénes Lo intentaron Si han tenido una 64 O en un emulador Han intentado Entrar al castillo De la Peach Tanta nostalgia Tan 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 광an Tan 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 Vamos a ganar Vamos a vencer Nadie nos para este día La victoria Porque tenemos que ganar Las 3 estrellas Con todo Vamos A ganar Lo verás, pero miren Esos globos aéreos ¿Está chicos? Ahí está, mira, ahí está el castillo de pichos Pero acá está cerrado y los toads Están saludando En las 64 no era así Tú te metías nomás con confianza Quedó parte Oye, mira, y acá ¿Qué es? Es el... Los puestos A ver, cuando dé otra vuelta Voy a fijarme bien en esos nombres ¿De qué es? Realmente me ha parecido curioso Es la primera vez que me he fijado en ese detalle No me había dado cuenta de eso antes De verdad Eso me pasa por no ser tan observador Ya ven Un paseo tranquilo Con Chris y el Kimbu Ah, caparazón Blue Eso duele Vamos A ver Un paseo tranquilo Mira, vieron ese... Ese bote en forma de cisne Esos árboles con plantación rosada A ver, vamos a llegar a esa tabla Si mi nombre sale primero Es porque es la tabla Ah, no Dice Pario Super Trim Luigi No sé qué cosa Todas Mucho Yoshi No, parece que no No tiene nada que ver con las posiciones de los concursantes Algo curioso realmente Pero todavía me doy el lujo de parar y revisar Ay, ay, ay Allá arriba había unos todos atacados en esta torre Torrecita Tampoco me había dado cuenta de ese detalle Si uno es bien observador y ve por todos lados Va a empezar a ganarse con cosas interesantes Más, vamos a ir por aquí Solo para agarrar este derrape Yeah, ya está Vamos Toin, toin, toin Vámonos por el sendero de la luz Vamos a chocarnos contra él Quería ver si me podía bajar ese toad ¿Qué sería que lo podía botar de su globo, no? Iba a ser ya demasiado perturbador A ver, esta brilla no me va a detener Ya estamos, chicos Mira, mira ese color Mira ese color de ese Kimbu todo en negro Ya está Falta una pista nomás para concluir semejante reto Y vamos a dar lo mejor ¿Cuál venía? No me acuerdo Que lo manden nomás De la 3DS, creo Sí La jungla Donkey Kong Sí me acuerdo de este nivel cuando he jugado a Ay, ay, ay Mira esa resolución Mira, mira esos monos ahí en los geolíficos De tiempos antiguos Claro, ¿cómo no voy a recordar este nivel? Muy bueno, por cierto Así que vamos a dejar todo en la cancha Mira está el barril del Donkey Kong Interesante Unos loros arriba Una jungla muy detallosa O detallada, como quieran Como se diga Detallada, creo, ¿no? No es detallosa Yo y mis palabras raras Estas cosas que no sé qué son ¿Alguien sabe el nombre de esos curiosos seres? A ver, agarramos Este... ¿Cómo se llama esto? Caparazón verde Caparazón verde Que acá estamos Olvido de los nombres Eso que me pase Vamos con velocidad A ver Mira ese super plátano dorado Mira, pues esto Mira que estos gráficos Por Dios, ya No se pasen A ver, vamos a tratar de ir por la... Y de derecha Ahí está Me salió bien sin caerme Porque otras veces No calculaba bien la velocidad Y me mataba Me caía Esta vez no fue así Vamos por el sendero Tranquilo Quiero moneditas ¡Ay! ¿Cómo no agarré moneditas? Se me pasó ahí, ¿ah? Se me pasó ahí Agarrar moneditas ¡Uh! Ya Acá agarraré las que me faltan Ocho Nueve Me falta una nomás Cuidado con esa rana amenazadora Ya ¡Ah! Un pequeño Buxito, creo Cuidado con esto ¡Au! ¿Por qué? Si yo ya tenía todas mis monedas felices Agarrar dos más nomás Acá hay justo Una, dos Ya Ya tenemos carro para mañana Un nuevo carro ¡Ah! Pero miren esas rocas ¡Qué detalle, de verdad! Esto sí es resolución ¡El poder! Mira cómo tiene sus manitos agarrando el volante A ver Estamos en la recta final, chicos Y otra vez esta brea Solo que no veo ahora muy bien Bueno Bueno, no es para tanto Acá, a diferencia de otros juegos Estos plátanos Salen alrededor, ¿no? No es como en el En el Wii O las anteriores Que eso eran tres plátanos seguidos detrás tuyo Detalles, detalles interesantes Que a mí me conviene que los tres estén en fila No en redondela Porque Como que me mantienen un poco desprotegido No sé Yo lo veo así A ver Tratemos de ir otra vez por acá Sin caer Sin caer Ya ¡No! ¿Cómo me van a hacer eso? ¿Cuando ya iba a llegar? Otra vez me quedo con siete monedas Nomás Eso sí es lo único triste Pero ya no importa Ya tampoco es este Para tanto Es una curiosidad Nomás Quisiera llegar con las Diez monedas en cada pista Pero a veces es Difícil Porque te tiran cosas en el último momento Como ahorita Y ya pues no hay forma No hay forma Ahí queda nomás Pero ya está chicos Misión cumplida Conseguimos los Las sesenta Los sesenta puntos Vamos a ver un poco De las mejores Tomas del Kim Bu Haciendo esa vueltita Uy, tirándome el caparazón Como es, ¿no? Él me tira el caparazón Baby Mario Y al mismo tiempo Le cae algo Eso es como Lo que das Recibes Te das cuenta Entonces ahí tenemos La siguiente copa La copa plátano También su versión black Pero muy bonita Muy bonita Otra copa más Para la colección Chicos Otro nivel Exitoso Ahí está Ya Bueno chicos Ha sido un episodio También muy bonito Todos estos episodios Son de disfrute 100% Sobre todo De los gráficos Realmente Cada nivel Es más bonito Que el otro Bueno, todos son bonitos En su forma Así que para mí Esto es un deleite Poder jugar este juego Así que lo vamos a dejar aquí Y mañana continuamos Con estas grandes copas De este gran juego Espero que les haya gustado El episodio Chicos Si te ha sido el caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Por favor activar la campanita Para que no se pierdan Ninguna notificación Y si eres nuevo Y no estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que te haré Aquí en el canal De Blue Station Por favor de seguirme En mis redes sociales Dándole un like En Facebook Y siguiéndome en Twitter E Instagram Para estar en contacto Con todos ustedes Estén atentos A los directos Que pronto vienen directos De Mario Kart Wii Y de Doom Eternal Para contar con todo su apoyo Así que gracias chicos Por su presencia Dios los bendiga Grandemente a ustedes Y a sus familias Y nos vemos el día de mañana Con un nuevo episodio extremo Adiós y cuídense Adiós y cuídense Adiós y cuídense Adiós y cuídense